¡Vamos, Juanito! ¡Oh, eso es ser un gran pepino como tú, chipote! Bueno, decí algo a la cámara, por favor. ¡Ah, qué! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es más grande que los huevos de tutu! ¡Oh, qué grande! ¡Uh! Eso tiene la densidad de mis picos. ¡No se engañen! La calidad no escala. ¡Tacar mucho hilo o no poder comer! ¡Oh, sí! Vamos a acercarnos para ver. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Eso es grande como los huevos de tutu! ¡Eso es grande! ¡Oh, qué grande! ¡Ya tenemos pollo limón! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de bar! ¡Madre! ¡Corre, David! ¡Vení aquí! ¡Corre, corre! ¡La calidad no escala! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de bar! ¡Esto es gordo! ¡Esto es gordo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver! ¡Oh, tú, sa! ¡Qué tiñón! ¡Vamos a decirle hola! ¡Oh, hijo de puta! ¡Madre mía, qué pepino! ¿Tenés la boca ya tocada? ¡Decía algo a la gente del foro! ¡Esto es un babá gordo! ¡Babá gordo! ¡Oh, sí! ¡Tenés gordo, babás! ¡David, que viene por ahí! ¡Esperad que venga David para hacerle fotos de vídeo! ¡Bue, babá! ¡Bue, babá! ¡Es un babá! ¡Madre mía, madre mía! ¡Depende cómo se mire! ¡Es una raspilla o un... ¡Viene coliendo David por ahí! ¡Has picado a la caída! ¡A la caída de Gucci! ¡Oh, sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tú tócalete el botón seguro para que eso lo has pagado! ¡Vamos a soltar! ¡Vamos a soltar! ¡Vamos a soltar! ¿Te quieres pesar? Tengo peso. ¡No, gracias! ¡Vamos a soltar! ¡Me me han tocado en mi línea! ¡Adiós, guapo! No salta, no salta, no querés. Ha dicho, ya le he dado premio, me voy coliendo. ¡Has dicho! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Amigo. ¡A tos! ¡A tos! ¡A tequitos, guayquí! ¡Vete a poner la culi que me has tirado para allá abajo! ¡Hala, hasta luego! ¡Para traerme la culi, visto! ¡Hala traerme la culi, visto! ¡Hala traerme la culi, visto!